Por medio de un video que circula a través de las redes sociales, se muestra la imprudencia de un conductor en la ruta del Cerro de la Muerte, esto llegando al punto de Macho Gaf, específicamente. Según se indica en la misma imagen, fue captado este 9 de enero de este 2023, al ser las 7 de la mañana con 10 minutos. Como pueden apreciar en estas imágenes, el conductor realiza un adelantamiento en falso, en un punto donde hay doble línea amarilla. El conductor de ese vehículo trata de pasar un vehículo pesado, como se puede apreciar en las imágenes, y no se percata, pareciera ser, del vehículo que viene en ese carril, precisamente en el sentido desde San José hacia Pérez Celedón, generando una colisión importante en este punto. El vehículo que sí venía en su respectivo carril, se aprecia como busca a orillarse, sin embargo, siempre se da la colisión entre ambos, y uno prácticamente queda sobre la calzada. Sobre este incidente, no se reportan hasta el momento personas heridas. Así que, un llamado importante a conducir con muchísima precaución por estas rutas, como pudimos apreciar en las imágenes, la imprudencia de un conductor pudo terminar en algo fatal. En esta ocasión no se dio, pero podría haberse dado un hecho lamentable.